Las mexicanas Paola Longoria y Samantha Salas refrendaron el título de campeonas panamericanas en esta edición de los Juegos Panamericanos al ganar la modalidad de dobles en racquetbol y conseguir la presea 25 de oro. En duelo de mexicanos, el joven Rodrigo Montoya superó al experimentado Álvaro Beltrán en la final del torneo individual del racquetbol para dar al país la presea 24 de oro en Lima 2019. Uciel Muñoz logró hacer historia en Lima 2019 al ganar la primera medalla en la disciplina de bala en unos Juegos Panamericanos. La mexicana Paola Longoria sigue con su camino de éxitos en el deporte y este miércoles pasó a la historia como la mejor en el racquetbol de América, al vencer a la argentina María José Vargas por 2 a 0. El racquetbol mexicano cerró la jornada con cuatro oros gracias a las preseas que obtuvieron Javier Mar y Rodrigo Montoya al derrotar a la pareja de bolivianos Conrado Moscoso y Roland Keller. Resumen Panamericano. Javier Mar y Rodrigo Montoya.